¡Hola a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Vix de nuevo en el canal y estamos en el episodio 5 de Jack 2 para PC. Y bueno, vamos, estamos delante casi de una de las misiones, yo diría, que más complicadas del juego. Así que a ver cómo va saliendo el tema, ¿vale? Así que, vamos, no se diga más. ¡Ven, amigo mío! ¡Haznos un favor! ¡No os puedo ayudar a pagar nada! Tienes que activar el ascensor de una de las torres accesorias del palacio. ¿Qué? ¡Pero si es la red energética de la antigua zona B! ¡Hace años que no funciona! Bueno, si es demasiado difícil para ti, lo entiendo. La energía ya es complicada. ¿Cómo? Podría reconducir las líneas de la zona B por la red auxiliar, desviando los anillos de eco para conectar en serie los tubos inductores y volver a través de la espiral aislante del muro externo, pasando por los conductores de flujo hasta el grupo de condensadores número 5. Si los circuitos del GX-75B soportan la sobrecarga, conectaría las líneas de bucle de fase a las bobinas principales y listo. ¡A subir se ha dicho! Vin, eres genial. Bueno, Mar era genial. Él hizo casi todo esto hace mucho tiempo. El escudo protector, la red de eco... En cualquier caso, para que funcione el ascensor, tenéis que activar las cajas de alimentación de la antigua zona B, situadas en la ciudad. ¡Hay cinco en total! ¿No parece difícil? No, pero las cajas están vigiladas por turbocañones sensibles al movimiento. Si conseguís destruir los cañones y activar las cajas, yo haré el resto. ¡No digáis al varón que me conocéis! Vale, pues sí, nos toca enfrentarnos al varón Praxis, así que se viene misión bastante chula. Pero lo primero tenemos que destruir las torretas estas de protección, ¿no? Bueno, después de esta misión vamos a irnos al bosque precursor con B, así que también se viene misión guapa. ¡Fuera! De momento los guardias no se alertan. Me gustaría tener un... Una... Vaya, por Dios. Quería un vehículo más ligero, pero no estoy encontrando... Ahora sí. Esto es más rápido. Vale, muy bien. Policía se alerta un poco tarde, pero bueno. No son muy listos, no pasa nada. ¡Au! Mi espersora tiene un rango un poco de shit, ¿no? Vale, perfecto. La avioneta echa un desastre. No pasa nada, muy bien. Estaba todo en riesgo. Aquí. Tengo ganas de ver cómo se ve el palacio desde arriba con estas texturas, tío. Tiene que verse... ¡Wow! De igual paper, ¿eh? Voy a robar esta motillo por aquí. Esa es. Yo lo llamo moto, pero no es una moto. Es un zoomer, pero bueno. Me parece una moto, la verdad. Ok, quedan dos. Y nos vamos directamente al pilar este, al ascensor. Para muchos, esta misión de destruir al... Bueno, el primer boss del Baroque Praxis. Para muchos es difícil, pero voy a enseñar, bueno, una especie de técnica. Bueno, no es una técnica, pero... Al final, todos los bosses de todos los juegos tienen como cierto patrón. Y si te lo conoces, pues al final no es nada complicado. Seguro que, literalmente, para vosotros es una gilipollece ese boss y ni siquiera es difícil. Pero bueno. Tengo que verme, antes de ir a la misión del Bosque Precursor, las localizaciones de las esferas. Y eso sí, las quiero conseguir lo antes posible. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Perfecto. Aunque al Bosque Precursor... Yo creo que nos hace falta Turbo Tabla también, ¿verdad? ¿O no? Las Turbo Tabla nos las tienen que dar en breves, 100%. O sea, se... Ah, nos las dan antes de subir al Bosque Precursor, nos las da Quiera. Es cierto que nos manda un mensaje, ¿verdad? Me acabo de acordar. Vale, vámonos. De veras que tarda nada en subir, ¿eh? Atentos. Mirad lo que tarda en subir el ascensor. ¿Veis? Aquí hay una esfera. Vale. Al subir al Palacio tenéis una, que esta sí podéis recuperar la camioneta. Cuando queráis, realmente. Esta misión la podéis hacer siempre que queráis. ¡Wow! ¡Guau! ¡Qué maravilla! Quitando el agua, que se ve bastante Minecraft. Al fondo. ¡Guau! Se ve guapo esto, ¿eh? Mira la zona nevada, al Bosque Precursor. Tío, esto es un juego... En un juego de última generación de PS5. Imaginaos eso, pero renderizado. Ahora está Low Poly. Pero imaginaos eso, que se vea bien renderizado a lo lejos. Sería... Sería increíble. Aquí también hay esas esferas, ¿eh? Estamos viendo ahí al fondo. Por lo tanto... Atentos, ¿eh? Aquí no hay mapa, ¿vale? Aquí no hay mapa de seguimiento, de localización. Pero no tiene mucha pérdida. Y también, al salir del... Del... ¿Cómo se llama esto? Del Palacio. A la salida, justo después de derrotar al boss, hay otra esfera, ¿vale? Pero que se ve claramente. Primero lo que vamos a hacer es... Destruir la torreta. Y cogemos la esfera. Que no sé si hay otra más. La verdad no me acuerdo, ¿eh? Voy a estar atento. Y si me dejo alguna, decidme. Pero yo diría que no. Ok. Y tranquilamente... Plataformeo. Imaginaos. Tener que hacer este recorrido cada vez que subimos al Palacio, ¿eh? Cuanto menos engorroso, la verdad. Vale, vamos a ver por aquí. Bien. Y ahí tenemos otra esfera. De lujo. Esta es fácil de coger, simplemente... Saltamos. Me la hago sin morir, sin la polla. Creo que todavía no he muerto. Sí, he muerto. Ah, sí, he muerto. En la misión esta que te persigue la torreta en la fortaleza. Bueno. Whatever. Aquí tenemos todas las esferas. Creo. Sí, tenemos... Ay, que estaba mirando. Maldito. Inclusive había dejado una por detrás. Saltamos. Tal. Muy bien. Madre mía. ¿Tú te puedes creer que necesitáis tanta seguridad para subir un castillo este, tío? O sea... Relajarse, ¿eh? Te he dicho que tendré más eco para el fin de semana. Lo llevaremos directamente a vuestro nido. Lo prometo. El trato no vale de nada si no haces la entrega, querido varón. Tus gestitos me agotan la paciencia. O me das pronto el eco que acordamos, o rompo el acuerdo, y tu preciosa ciudad pagará las consecuencias. Juega con nosotros. Deja que dirija un asalto al nido antes de que sea tarde. Me ocuparé de él. Paciencia, comandante. Nadie ha entrado en el nido de cabeza, chapas. Ya lo sabes. Ya he visto cómo acaban esos estúpidos planes. No, la fuerza es su debilidad. Estamos indefensos. Les acostumbramos a comer de nuestra mano. Y luego... ¡Abandra con el plan! Dile a Aslin que aumente las patrullas y que encuentre la tumba. Pero tu hija no está muy... ...conforme. ¡Ah! Ya me ocuparé de eso, de una manera u otra. ¿Aslin es hija del varón? Y encuentra al niño. Si dedicases a buscar al mocoso la mitad del tiempo que dedicas a ligar con la mecánico esa, hace tiempo que tendríamos un real trasero entre rejas. Como desees. Con la suficiente perfección y nuestro espía... ¡Qué ha sido eso! Se viene, eh, chavales. Se viene, se viene. Se viene bossfight, guapa. Vaya, tenemos ratas en palacio, eh. Más bien una rata y su dueño. ¿Vuelves para recibir más dosis de eco oscuro? Pues dejad que yo alivie vuestras venas. Vámonos. Vámonos. Bueno, este dispara en línea recta, por tanto. Vale, no dispara en línea recta. Perfecto. He quedado de imbécil. Disparaba en línea recta, creo recordar. Eso es, te va siguiendo, tal. Ahora recarga el men. Y aquí tú por lo... Ah, no, aquí no. Ah, sí, sí le hacías, sí le hacías. Tú ahí ya le vas haciendo daño, tal. Cuidado. Bien. Vale, está medio mal, eh. Perfecto. Pues tenemos dos de vida, eh. Dos hits y estamos fuera. Buah, estoy jugando un poco mal, eh. En verdad, soy un poco paquetillo. Vale, esta versión recuerdo que era un poco más fácil. Esta versión era más sencilla porque tiraba como unos cohetes. Tú vas andando y simplemente pues no te da. Vale, mitad de vida, muy bien. Vale. Sí, tranquilamente. El siguiente es más... La siguiente versión de este tío más engorrosa. Vamos a coger la munición por aquí. Munición a tope. Aquí necesito el... El tambor Vulcan, eh. La metralleta me vendría... Bof. Voy a coger la vida. Eso creo que es vida. Ah, qué perro. Hijo de puta. Eso no vale, cabrón. Eso era... Cajo en la madre que lo parió. Uf. Ole, toro, ¿no? Momento España, ahora mismo. Momento España. Let's go. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Uf. ¿Dónde está? No lo veo, me estoy mareando. Ok. ¡Perfecto! Let's go. Sin morir. Los poderes oscuros que te di no te protegerán siempre. Yo te creé. Y yo te destruiré. Nos veremos pronto. Lo que tú digas. Nos vemos. Según ese discurso que ha dicho, que no me protegerán siempre mis poderes, es porque se supone que tendría que haber usado el Jack oscuro aquí o algo. O sea, yo creo que lo guansoteo, ¿no? En plan, uno de sus stage, yo creo que cuando hago la bomba, está de el Jack oscuro y lo destruyo, pero creo que tendría que haberlo usado. Y aquí tenemos, amigos, la última esfera de la sección del palacio. O creo que está abajo. Creo que esa era la última, ¿eh? Quiero recordar que esa era la última. Ok. Vamos a visualizar por aquí, pero yo creo que por aquí no hay nada, ¿eh? A ver, por detrás. No. No, esto es la última, literalmente, yo creo. Si no, luego, al revisar el vídeo, miraré si en el palacio quedaba algo, pero no. Así que, uff, por fin se viene, ¿eh? Se va a venir a hablar con Oni, y posque percurso y turbotabla. Así que, vamos para allá. Genial, comprueba todos los retos. Toca eso otra vez, chico rata, y tendrás que contar con los pies. Soy... Eker. Sí, sí, lo sé. Mi madre era... muy vengativa. Soy el intérprete de Oni. Oni te saluda. Bla, 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 bla. La fórmula de salud habitual. Dice que se alegra de volverte a ver, Jack. Pero nunca nos hemos visto. Antes, después. ¿Qué más da? Oh, oh. Deja que pruebe. ¿Quiere un... ¿Quiere un hueso de Jacob? ¿Una vejiga de Jacob? No, no, lo tengo. Durante muchas lunas ha estado... Esperando... ¡Un zumo! ¿Una joyería? Ah, ah, ya lo tengo. ¿Tiene una bola de pelo? ¿Un labio de pelo? ¿Un pecho peludo? Cerca, pero no. Oni dice que busca respuestas... sobre la tumba de mar. ¿Qué necesitamos saber? Se está enrollando con canales de energía, maldiciones, chorradas estilo... Olvida eso. Te lo resumo rápido porque se me hace tarde para la siesta. Oni quiere que recuperes tres artefactos del templo de la montaña de Precursor. Ni dos, ni cuatro. Tres. Usa el portal de teletransporte del noroeste de la ciudad y trae los tres objetos que encuentres. Vale, pues por fin toca Bosque Precursor. Así que vamos para allá y os pongo pues el mapa de las localizaciones y cogemos todas las esferas. Pues bueno, ya hemos llegado por aquí. A ver si Quiera me ha dejado la Turbo Tabla porque nos va a hacer falta para coger las esferas. Vale, pues no. Si en esta misión no nos han dejado la Turbo Tabla entonces no vamos a coger las esferas en esta misión, ¿vale? Por el simple hecho de que nos hace falta por narices la maldita Turbo Tabla. Así que como en esta zona encima estoy viendo que tengo el mapa delante y hay como 16 esferas. No, 17 para ser exactos, ¿no? Sí, 17 esferas. Pues no vamos a coger ninguna y vamos a simplemente pasarnos la misión hasta que tengamos también la Turbo Tabla, ¿vale? Sé que hay muchas a la vista como puede ser esa pero no vamos a agarrar ni una. O sea, voy a intentar inhibirme lo máximo posible para no hacerlo, aunque cueste. Vámonos. Cogemos los tres objetos fácilmente y pues nos vamos. Esta misión está guapa, ¿eh? Full plataformeo. Vamos a destruir a esta gente. Tenemos que ir, ¿verdad? Por los poderes oscuros, tío. Que tengo muchísimas chapas. Vamos a ir por aquí primero. Escribamos a este señor. Put of Pros. Vamos a equivarle de cerca. Perfecto. Muy bien. Poder de aquí, mis amigos. Esta esfera me va a costar mucho no agarrarla cuando la vea en breve, ¿eh? Pero bueno, tranquilos, tranquilos. No tenemos prisa. Ya las tendremos en orden y el 100% os aseguro que lo tendremos y va a ser muy satisfactorio. Vale. Matamos al toro cabeza chapa este o rinoceronte. Simple digo toro, pero en verdad es un rinoceronte. Se parece a reino de... de Spiderman. Adiós. Bueno, puntería mi bro. Ahí va. Ahí va. Perfecto. Bueno, lo hacemos como un puto pro, ¿eh? La madre que me parió. Es un puto pro o... Realmente digo que mal estoy jugando. La madre que me parió. Vale. Acionamos la palanquita esta. Muy bien. Es que esta zona sí que es cierto que no vamos a volver. Pero se puede hacer el camino otra vez de vuelta. O sea que... Sin ningún problema. Menos mal que no nos han dado vida que somos muy malos. Vamos. Vamos. ¿Qué quieres? ¡Pum! Perfecto. Chapa volante. Se va a destruir ahora después. Efectivamente. Terremoto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale. Bueno, dame la vida. Necesaria. Y munición. Que me estoy quedando sin. Bien. Y ahí estamos. Perfecto. ¡Uy, Dios mío! Casi morimos entre terribles sufrimientos. Guau, aquí también se pueden echar wallpapers chulos, eh. Mirad esto. Mirad qué vista. Claro, es que son las 5 de la tarde aquí. 5 y media. Y guau. Muy bien, muy bien. Muy guay. Aquí, muy bien. Esa esfera... Me va a costar no cogerla, pero lo vamos a intentar. Todo sea por completarlo en otro capítulo de manera más ordenada. Nada, nada. Pasamos de ella. La ignoramos como se ignora ella a vosotros. Y ya está. Perfecto. Muy bien. Vamos a hacer munición. Detrás de un árbol recuerdo que había otro también, eh. Pero bueno, no. ¡Eh! Bueno, avisa primero. Broski. Bien. Genial. Accionamos el botoncito. Vale. O había un puzzle, tío. Con una caja donde estábamos sobre eco oscuro. Y eso no sé si se me daba muy bien. Recuerdo que necesitaba varios intentos, la verdad. Vale. Las chapas si las cogemos todas casi 200, eh. Bastante, bastante bien. Lo que sí, tío. Me gustaría mucho que hicieran y creo que los... No son muy fan los desarrolladores de este port, de eso. Y pusieran logros. Los logros estarían muy guays. Pero aún nadie ha trabajado en ello, tío. Menuda lupa, eh. Hay alguien cocinando. ¡Huelea! ¡Cola quemada! ¡Quema, quema, quema, quema! ¡Duele, duele, duele! ¡Uy, uy! Vale, pues una cosa menos. ¡Guau! Cómo se ve desde aquí, eh. Es que vaya vista, tío. Qué chulo. El box de precursor es que está brutal, eh. Es una mar... Es de lo mejor que tiene el juego, en verdad. De los sitios más guays. ¡Vámonos! Para el siguiente. A ver, por aquí... Pues el siguiente va a ser literalmente hacia ahí abajo, ¿no? Vamos a matar a esta gente. A ver, ¿dónde está? Que había más. Cabeza ya para saltarines estos. Bastante bonos. Por ese sitio, ¿vale? Se sube y hay esferas. Pero, claro, sin turbotabla, complicada. La turbotabla es necesaria para todo, ¿vale? O sea, es literalmente la que carrile al juego. Así que vamos a esperar a tenerla. Pillamos eco oscuro por aquí, vida, y tenemos otra esfera que la estamos viendo justo ahí. Pero bueno, ya digo. Vamos a esperarnos. A ver, torito. Voy a intentar hacerte mejor que al siguiente que al anterior, que el anterior me ha dado... Me ha dado fuerte y flojo. Ahí va. ¡Uepa! Bien. Puntería de... de just chatting. Ahí, efectivamente, me tenía que dar en el último momento. Vale, ya eco oscuro en breves. Bien, 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 bien. Bien, ¿eh? ¡Buah! Cuando lleguemos a la sección donde caen rocas, me voy a morir literalmente de asco, ¿eh? Lo voy diciendo ya. Esta esfera, no la quiero... no la quiero agarrar a post. Sé que os va a dar una embolia al ver que no... no la pillo, pero tranquilos. Tranquilidad. Perfecto, muy bien. Eco oscuro completo. Esta es la zona que estaba diciendo antes. Fenomenal. Bueno. Esto, pues, un poco... RNG, ¿no? A ver. Llegamos el momento. Ahora es el momento 100%. ¿No puedo subir directamente? ¿Y esta bullshit? Naughty Dog, bro. ¿No puedo saltarme zonas o qué? Perdón, momento, muy bien. Vale, nos cubrimos dentro de las piedras. Aquí me van a dar 100%. Me va a caer una piedra en el cerebro. Efectivamente. Y me voy a quedar medio tonto. Lo bueno es que te quitan bastante... O sea, imaginaos que estas piedras te quitan un slot de vida y los enemigos te quitan dos, hermano. Te cae esta piedra encima y ya está. O sea... No, hombre, no. Hostia puta. ¿Qué hice? ¿Qué estoy haciendo, hermano? ¿Qué estoy haciendo? Tranquilos, eh. Está todo controlado. Es para... para darle emoción porque, claro, tan fácil eso no tiene gracia, ¿no? Ahora es el momento. Muy bien. Uepa. Muy bien. Yo creo que el momento es en 3... 2-1 ya. Bien. Genial. Au. Y estas piedras ¿de dónde caen? ¿Hay un generador de piedra ahí? ¿Eso que es el Minecraft o qué? Vale. Cogemos esto por aquí. Vamos por aquí sin problema. ¡Odiós! ¡Bro! En serio. No me toques los cojones. Bueno, amigos. Después de haber vivido un momento clásico de Jack 2 el cual es el checkpoint es lo peor que he visto en mi existencia podemos proseguir, ¿vale? No habéis visto nada. Esto me pasa por no hacer doble salto y círculo. Que siempre voy hiper sobrado de ah, doble salto y ya está. Bueno, ya estaría. Hemos llegado. Ha sido duro, pero mirad mi vida, ¿eh? Las piedras me han destruido. Seguro que es el premio. No echarás de menos ese mínimo. O ser y cantar. A ti. Nadie sabrá que hemos estado aquí. Ok, muy bien. Joder. No me he recordado este juego tan difícil, ¿eh? Tiene su cosa, ¿eh? Si por algo ni siquiera he intentado hacer speedrun de este porque es que es... Este juego es infernal. Os lo juro. Tiene momentos muy, muy complejos, ¿eh? Y si no habéis completado nunca el Jack 1 este ni lo intentéis. Lo digo en serio. O sea, el Jack 1 comparado con este es... Yo que sé, un paseo por la playa. Muy bien. Municiones, por favor. Perfecto. Casi 200 chapas ya, ¿eh? Ya putos pros. O me gusta coleccionar cosas en videojuegos, tío. Es que es... Me flipa. O sea, me gusta hacerlo 100%. Me llama la atención. No de todos, pero los que me gustan me gusta completarlos al 100%. Pero por eso me da... Me molesta. O sea, no me molesta sino que me da un poco de pena que no tenga logros, tío. Porque con logros esto podría ser la leche. Perfecto. Ahí va. Avanzar porque si no no dejan de salir los bichos estos. Vale. Muy bien. Uf. 200, ¿eh? Ya podemos conseguir el último poder 100%. Aquí hay otra esfera. Ahí está. Venga. Mi bro. Téntalo otra vez. Ah, no le sabes. Perfecto. Sigamos. Y a por el último torito, ¿eh? Lo podré guanshotear de... De un poder oscuro, tío. En plan de la bomba esta hacia abajo. ¿Ves? Por esta zona. A ver el eco oscuro cómo está hecho. Se ve como medio sucio, ¿no? O sea, está como eco oscuro o... Mira, ahí hay bastantes esferas también. Vale. Esta misión no la voy a pasear a la primera ni de coña. Ya os lo digo. Vale. Esta es fácil de primeras. Ahora, ¿qué era? Era... ¿Hacia adelante o hacia al lado? Era hacia adelante, creo, ¿no? ¿O no? No. Era hacia acá. Hacia acá. Ah, vale. Perfecto. Bien, bien, bien. Vale, ahora es esto hacia aquí. Hacia aquí. Hacia aquí. Perfecto. Uf. Creía que la había liado, ¿eh? Me va a salir a la primera. Esto creo que nunca me ha salido a la primera. Jamás en mi existencia. Cómo se nota que soy una persona más inteligente desde que he retomado la carrera. Muy bien. Perfecto. Pues los putosamos. Luego me caen tres piedras en la cabeza y claro... A lo mejor las piedras que me han caído en la cabeza me han resuelto mi problema de inteligencia y ahora soy mega listo. Vale, no. No vamos a gastar... La madre que me parió. Se me queda encallado el bicho este. Déjame en paz. ¡Ay! Vale, 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 vale. Venga, ¿ahora qué? Madre, es malísimo, bro. He intentado otra vez. Es malísimo. Malísimo, malísimo. Le estoy haciendo bullying al rinoceronte este que está aquí programado por la cara. No tiene ni culpa de nada. Vale, no tenemos armas. Vamos. La última bala. Genial. Pues todos los objetos conseguidos. Y así fue como Daxter descubrió el Satisfyer. ¿Vale? O sea, fue en este juego. ¿Vale? Ni más a cabeza de chapas, ¿no? Pues muy bien, chavales. Ya estaría. Vamos a volver. Y por hoy yo creo que ya está, ¿no? Bastante guay, tío. Nos ha costado un poquito, ya digo, misión complicada. La próxima vez que volvemos al bosque va a ser por por los cabezas de chapas voladores estos que hay que destruir con la turbotabla. Y ahí sí que es cierto que vamos a conseguir todas las esferas que faltan, ¿vale? Así que vamos a despedirnos por todo lo alto por aquí con unas buenas vistas y con munición. Así que, chavales, ha sido un placer, me ha gustado muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!